Buenos días, buenos días, gente bonita, no les puedo decir otra cosa porque la verdad que son bonitas, gente bonita, gente bonita, gente preciosa, gente maravillosa Así que es un gusto y un placer saludarlos cada vez que se me ocurre y entonces eso quiere decir que se me ocurre todos los días Y simplemente paso rapidito ahí para saludarlos y para desearles un excelente y bendecido día para todos, que la pasen rico Los que están enfermos que se mejoren, los que no están enfermos que no se enfermen Y para no enfermarse hay que cuidarse, hay que cuidarse, hagan caso a lo que se les dice Tómense el té de manzanilla, de jengibre, de todo lo que venga Tomen ajo y todas esas cosas, aunque ya padezcamos chorizo empanizado, ya estamos adobados y preparaditos Así que el día que nos muramos hasta nos van a saborear porque vamos a ir bien adobados Vamos a ir bien adobaditos Así que hay que cuidarse, miren, aquí está el Big Bap porro Silvio Bap porro para cuidarse un poco de este virus, de esta pandemia y de esta barbaridad que estamos pasando Y yo no sé cómo es esta vaina, la verdad que no entiendo Porque esto es como para dominarnos, como para tenernos bajo el zapato Como para tenernos dominados completamente, para vivir con miedo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Los corruptos del mundo, los corruptos del mundo Tienen sus trampas para jodernos la vida Para jodernos la vida simplemente Y se ponen a pensar Esta gente, jodenle, joden la vida a la humanidad Los poderosos, los corruptos Hay poderosos que son excelentes Y vinieron a algo bueno al mundo Pero hay muchos corruptos poderosos Y sí, 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 sí Que vinieron a joder Vinieron a joder y bueno Entonces hay que tratar de que Ya que estamos viviendo De esta manera y hay que vivir bajo el yugo Porque eso es lo que es, bajo el yugo Ya sépan lo de todas maneras Que no hay libertad de ningún tipo En ningún lugar del mundo Estamos controlados Y estamos apateados Ya no puedes decir lo que realmente es en la vida Porque ya las redes sociales te cancelan por completo Aquí en este país, Estados Unidos Si te suspenden la licencia te jodiste por completo Porque ya no tienes derecho a ni madre Ni a pedir un crédito porque tu licencia no es válida Ni a manejar un carro mucho menos porque no tienes licencia Abrir una cuenta de banco no la puedes abrir Porque no tienes licencia si ha tenido El que nunca ha tenido pues sí la puede abrir Hay muchas cosas que la gente defiende Y no entiende ni sabe Yo porque soy pago de la calle Y me mantengo mucho en la calle Y me informo bastante Me informo bastante Y uno pasa por muchas cosas Pero bueno, el punto no es Eso solamente es para que sepan un poquito Uno para que sepan un poquito de lo que es la vida por acá Imagínense, les voy a contar algo Que acá en este país Una persona que estudió Que estudió Y sacó una carrera Y tiene que sacar una licencia del Estado Del Estado Si en un caso, en un determinado momento Ha tenido una banca rota ¿Qué quiere decir? Que esa persona no puede sacar esa licencia Entonces, si ustedes se ponen a pensar ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una banca rota? Con una licencia de trabajo Porque estudiaste Porque te hiciste profesional ¿Qué tiene que ver? ¿Quién sabe? Ellos sabrán ¿Por qué? Porque la corrupción es Zapatearte Hundirte Mantenerte hundido Si ya te miren que te levantas un poquito Dale La bunca rota en la cabeza Y vas para abajo Pero bueno, es que no es el punto Este es un cafecito con leche Que me pasé comprando por ahí Puro antojo Porque siempre ando en mi termito de café Miren Mi termito de café Aquí ando el té De jengibre De canela De clavo de olor De manzanilla De limón De miel de abeja Bueno Y este es una farmacia Este es mi carro De una farmacia De una pastilla paulor por aquí Sepol por allá Bajorró por aquí Bajorró por allá Cuando ya llegamos a ciertos años No estoy anciano Pero ya Ya, ya, ya Hay efectos Hay efectos de años Son 55 años No estoy tan ancianito todavía No estoy anciano Todavía estoy fuerte Para trabajar Estoy fuerte Estoy fuerte Todavía para trabajar Aunque me canso Me rindo más Que cuando estaba más joven Lógicamente Como lo he dicho en otras cosas No en otros lugares No me gusta trabajar Nunca me ha gustado trabajar Pero tampoco me ha gustado Andar pidiendo Lo bonito es ganarse Su plata honradamente De buena manera No solo llegar al trabajo Ganarse el día No Hay que trabajar Hay que ser derecho Hay que ser honesto Que gane el patrón A mí que me importa Que el patrón sea millonario Entre más plata tenga el patrón Más plata tengo yo Más trabajo tengo yo ¿Por qué? Porque siempre voy a tener trabajo Así que hay que trabajar A lo derecho Por eso le digo Me gusta ganar Para poder comprar Lo que yo quiero Para mis cervecitas De que el viernes Y mañana es sábado Y que el cuerpo lo sabe De nada me sirve Porque no me dejan salir Así que Bueno pues bueno Pues ya Ya los saludé Que era lo que más me interesaba Saludarlos Y como les digo El que esté enfermo Que se mejore Y Si tienen algún familiar Enfermo Alguna amistad enferma Pues Hay que pedirle a Dios Hay que pedirle a Dios Hay que orar por ellos Que sea un Padre Nuestro Un Dios que salve María Un Santa María Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Así que Hay que rogar Por los enfermos Y hay que rogar Por todas esas personas Que son Entristecidas Vamos a decirlo así Para no ofender a nadie Hay que tratar De estar alegre Hay que tratar De estar contentos Vamos a A voltear un poquito Esta cámara Porque el sol Se está dando medio raro Bueno pues Se me cuidan En cualquier momento De repente Dame una saludadita Se les quiere Se les quiere De verdad Y vamos a Escuchar un poquito De música Porque no nos podemos Despedir sin música Vámosle Vámosle Ay 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 Me duele El telazo Jajajaja 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 Este anillo Que tiene mi nombre Grabado Tómalo Y póntelo En el lado Del corazón Y si al correr De los años Tú me has olvidado No se lo quites No Este recuerdo De mi invasión Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Siento 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 Contado Suspira Y suspira Y suspiro Queriendo De hablar Y si en tu mano Y te vas Mi anillo Grabado Piensa Mujer Que yo Soy el hombre Que te adoro Te miro Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre los lados suspiro y suspiro y suspiro queriendo de hablar Y siento mano en llevar mi anillo grabado Y en esa mujer que yo soy el hombre que te adoró Buenos días, que lo disfruten, que tengan un excelente y bendecido día Y aquí voy camino al trabajito Ahí de repente nos comunicamos Para seguir hablando, para seguir hablando Y para no olvidarme de ustedes, ni que se olviden de mí tampoco Así que, bye bye